Vamos, 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 presentamos Cumbias de la muerte Cumbias de la muerte Ahí va, tomados en la mano, dirá que están enamorados Ahí va, entiende su alegría, ahí va la que fue mía, camino hacia la alta Ahí va, ahí va, yo sé que no lo quiere, que fue capricho solamente Irá, entiende su alegría, ahí va la que fue mía, camino hacia la alta Yo sé bien, que nunca olvidarás que fui tu amante y el primero en enseñarte El amor, yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Me tenderás a mi presente y dañarás mi camino Ahí va, ya salen de la iglesia, yo sé que lloras de tristeza Dirá, que estás emocionada, porque no sabes nada, que lloras por mi amor Amor, jamás olvidaremos lo vivido, y aunque ya tengas marido, pensarás en nuestro amor Ahí va, ahí va, ahí va la que fue mía, camino hacia la alta Yo sé bien, que nunca olvidarás que fui tu amante, fui el primero en enseñarte El amor, yo sé bien, que cuando estés con él íntimamente Me tenderás a mi presente y extrañarás mi calor El saludo a esta cumbia se la dedico a mi vieja, a Elba, a toda mi familia que viene presente Gracias, sean mis mujeres, que está presente también, gracias Cumbia, vamos, se corta noche Perdón, no me sé la letra No me sé la letra Te quiero tanto que no sé, cuánto te quiero de verdad Te quiero tanto que ya ves, cómo me entrego sin pensar En mi camino y en su afán, en lo que da, mi soledad En mi miedo y en el ser que ha de calcar, todo el encanto de tu paz Te quiero en cada palpitar, que hace vibrar mi corazón En cada punto cardinal, en cada vida de emoción En el poema que te vas, en la injusticia, en la impiedad Te quiero tanto que no sé, cuánto te quiero de verdad Te quiero en el delirio, te quiero en el tormento Te quiero en lo que ansió, te quiero en lo violento Y en las noches cuando digo, que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento, te quiero en lo que ansió Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo, que te quiero Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo, que te quiero en el delirio Te quiero en el tormento, te quiero en lo que ansió Te quiero en lo violento, y en las noches cuando digo, que te quiero Te quiero Y te quiero Vamos, vamos, arriba, 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 arriba Eso Báilalo, baby Siempre me traiciona la razón, y me domina el corazón Y no sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar, de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía ¡Vamos, Rodri! ¡Eni! ¡Seguro, vamos! ¡Gracias!